Es difícil después probar que el presidente tuvo que ver objetivamente solo por el hecho de ser presidente, con cosas que ocurrieron mucho más abajo de él en el escalafón administrativo en Santa Cruz. Mafia y Estado paralelo, eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó a seis años de cárcel y a inhabilitación perpetua. Esta es la verdadera condena, esto es lo que querían. Esta es la verdad de la milanesa, cuenten que la cuenten como quieran. Me gustaría ver después los fundamentos de esta sentencia, pero esta es la verdad. Por esto me están condenando. Es difícil después probar que el presidente tuvo que ver objetivamente solo por el hecho de ser presidente, con cosas que ocurrieron mucho más abajo de él en el escalafón administrativo en Santa Cruz.